En el futuro solo ¿Con la palabra un hombre? ¿Con lo que voy a operar? ¿A ver? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es la tomada de los colores? ¿Qué es la tomada de los colores? ¿No? ¿Crees hacer si es la que? Los colores. ¿A el pueblo? ¡Suscríbete al canal!